Absolutamente justo por parte de los jubilados, pero es mucho más que una operación específica donde se añade un texto dentro de un artículo para proteger a los jubilados. A fin de cuentas lo que se está haciendo es reconocer que quienes están en la institución no siempre representan el mejor interés para los jubilados o para los afiliados. Y lo que sucede con eso es que se le quita atribuciones a un directorio que en lugar de proteger a los afiliados y a los jubilados, pues con sus decisiones los hace pagar por la mala administración de la institución. Eso es lo que se está haciendo. Estamos proponiendo quitar atribuciones como si fuera la edad de jubilación. ¿Por qué no la puede decidir autónomamente en este momento? Entonces, frente a esto, yo creo que es absolutamente pertinente que exista este debate y que exista esta reforma. Y es algo que podría parecer un contrasentido porque si el IES es una institución autónoma que responde solo a los afiliados, que es solo de los afiliados como es, pues debería ser la directiva elegida por los afiliados, aquella que pueda, en conjunto con los afiliados y los jubilados, tomar las decisiones en la mejor situación de bienestar para quienes aportan y se benefician de la institución legítimamente. Pero lo que nosotros estamos viendo es que, a fin de cuentas, esta es una institución que se fondea en su mayor parte, casi absolutamente, por los afiliados y que está dirigida por un presidente de un directorio que es delegado del presidente de la república y que por más intentos que haga de reclamarle al gobierno las deudas que tiene, por ejemplo, simplemente es un saludo a la bandera. Por eso, por eso, es que es importante esta reforma, porque lo que vemos es que, más allá de lo que debe ser el IES en el futuro o sus métodos, que siempre todo eso está en debate, si es de reparto, si es de capitalización individual, si es mixto, más allá de eso, pues tenemos que ponernos de acuerdo en que esta institución hoy se hace, en esta institución se hace lo que dice el presidente del directorio, que es el delegado del presidente de la república. Y más allá de los apellidos de quienes estén temporalmente en ese lugar, yo creo que es absolutamente relevante darles a los jubilados y a los aportantes certezas. Lo que se merece el trabajador ecuatoriano es certeza sobre lo que va a suceder con sus fondos, sobre la edad que se van a jubilar, que eso está cierto en la norma, en la ley, sobre el monto que van a aportar, cosas que quieren cambiar ahora, castigando a los aportantes, y sobre el monto que van a recibir y sobre los cálculos que se hacen para determinar esos montos. Por eso lo que hay que hacer es quitarle atribuciones al directorio para que arbitrariamente decidan lo que les da la gana, y al menos dentro de este marco de dar certezas, más allá de lo que debería ser la institución, poderle darle a los jubilados la tranquilidad de que el valor que esperan que van a recibir, si lo reciban, pero también a los afiliados de que el valor que están aportando no aumente. Porque ahora resulta que se roban la plata, de que se paga 10 veces el valor de lo que se debería pagar por una funda de cadáveres, de que en una sola factura hay 5 millones de sobreprecios cuando son 10 millones de dólares de factura, y resulta que le quieren cobrar la factura ahora, hacerle pagar la cuenta por sus robos a los afiliados. Y esto tiene que ver con lo que estamos diciendo, señor presidente. Entonces, esta reforma tiene que ser ampliamente debatida, y el fondo de esto es que bajo la situación actual de la seguridad social, lo que queda es ponerle un límite al poder de las dos o tres personas que deciden todo para darle certeza a los jubilados y a los aportantes. Pero en este mismo contexto, señor presidente, señores asambleístas y a los señores jubilados y aportantes que nos ven en Ecuador, estamos viviendo en este momento una realidad de que el presidente del directorio del IES ha renunciado a encontrar nuevas alternativas para darle algo de estabilidad al IES y va por la más, digamos, más fácil. Que dice que no le gusta, se entiende que no le gusta, pero la va a adoptar según todas las declaraciones que ha dado. Y se le ha hecho ya algunas preguntas en la Comisión de los Trabajadores de que tienen que haber alternativas y por qué esas alternativas no se escogen para poder resolver el problema del IES en estas épocas. Hoy vemos cómo se amenaza y se promete que lo que le va a tocar a los aportantes es que se le va a quitar más dinero de sus aportes a los afiliados. Si dejaran de robarles, alcanzar a la plata y no sería necesario castigar a los afiliados. Por eso, yo creo que ya que hay un nuevo presidente del directorio del IES, yo quiero mocionar, yo mociono, señor presidente, que venga el señor Guáter a la Asamblea Nacional, al pleno de la Asamblea Nacional inmediatamente y que ahora sí, no de manera general y conceptual, sino de una manera pormenorizada, explique por qué cree que la mejor alternativa es castigar a los ciudadanos afiliados quitándole más dinero de su bolsillo. No se trata de que si es medio punto más o un punto más, qué tal si el hueco fuera más grande y simplemente arbitrariamente deciden ponerles 10 puntos más o 5 puntos más del salario del afiliado para quitárselo, arrancárselo a la familia para dárselo a aquellos que roban en la administración. Con un fin superior, dicen ellos, que es, claro, garantizarle a los jubilados, pero cada el desglose del 20.6, de los 20.6 puntos porcentuales, ese es el con el que tienen que manejarse. Tienen que ser más eficientes en la administración y pueden manejarse de esa forma. Yo creo, señor presidente, que es valedero absolutamente dentro de este punto donde estamos viendo cómo se le retiran atribuciones a la directiva del IES. En este momento, votar una moción, la propongo y debe estar llegando hace un par de minutos a secretaría, para que venga el presidente del directorio del IES y en el pleno de la Asamblea Nacional explique por qué él cree que es la última opción que tiene para hacer cumplir, según él, un mandato de la Corte Constitucional. El castigo a los afiliados no puede ser la alternativa, tiene que haber otras. Y es por eso yo, señor presidente, ratifico que el documento debe estar llegando a secretaría, y propongo que este pleno de la Asamblea Nacional mocione convocar al señor Guate para que explique, antes de implementar la medida, que seguramente llegue en cualquier momento, cuáles son las razones por las cuales es ineludible hacerlo de esa forma ante la Asamblea Nacional y los jubilados. Yo creo que tienen que haber alternativas y él tiene que explicar también, de una vez seguramente va a escuchar esto, cuáles son todas las alternativas, los valores, los estudios, que le imposibilitaron hacerlo de cualquier otra forma. Muchísimas gracias, señor presidente y señores asambleistas. Gracias a usted, asambleista Gómez. Por favor, me confirma, secretaría, si tenemos...